Aquí estamos llegando al taller, al taller de Ricky Turbo en Morovis, al taller de Ricky Turbo en Morovis. Muñecos, no se pierden la entrevista, vamos que va a empezar ya. ¿Qué está pasando? Sí, todo bien. ¿Vamos a empezar esta entrevista? Vamos a darle, vamos a darle. Saludos, muñecos, espero que estén todos muy bien por ahí, ¿verdad? Estamos aquí con Ricardo Bonilla, mejor conocido como Ricky Turbo Tech. Dímelo, Ricky, ¿todo bien? Saludos, muy buenas tardes, gracias por visitarme. Saludos, papá, aquí el taller está, la verdad que está hermoso, me gusta el sitio, se ve cómodo. Gracias, gracias, aquí estamos. Estás empezando aquí, básicamente. Sí, estamos empezando, o sea, llegaste y nos cogiste mecaneando a la misma vez, pero con el jeguero nos están llegando las cosas poco a poco, porque nos estamos mudando de Estados Unidos hacia acá. Y, bueno, aquí vamos a estar establecidos, poco a poco seguimos poniéndonos y organizándonos para poder decir cuándo vamos a estar operando a puerta abierta, como dice uno. Estás aquí, en Puerto Rico, ya tienes una comunidad creada de carritos bregando, para el Sandrack, el Fango, las Jutas y eso, te vio con irte a Florida. Nos movimos allá, la historia es larga, en obediencia y a otras cosas, ¿sabes? A ver cómo nos iba y de verdad que fue una escuela. Te lo digo, fue una escuela, nos lo disfrutamos, nos disfrutamos el proceso. Aproveché el tiempo, yo digo que lo aproveché, porque fui poco a poco sustiéndome de herramientas, de todas las cosas que necesitaba, como si fuera a montar un taller no sé dónde, si allá o acá. ¿Fuiste a trabajar o fuiste a experimentar y ya? Por experiencias nuevas, ¿entiendes? Por experiencias nuevas, a ver, ¿sabes? Me lo disfruté el proceso. ¿Volviste para acá? Volví. Te estaban esperando con los brazos abiertos muchos de tus clientes. Así era, había muchos que hace tiempo estaban sacándome. Bueno, en realidad tengo que darle muchas gracias a todos los clientes que fueron fiel y firme. 100% desde que yo me fui, de que algunos que tenían cajos se quedaban guardados. Eso no lo tocaban hasta que yo no viraba, me sacaban pasajes, me traían. Siempre estuve, no estaba y estaba. Venía, literal venía. Estuve meses, que a veces vine cuatro veces en el mes, fines de semana, pero callado. No decía nada porque como no vivía aquí, ¿sabes? Trataba de venir y resolver al que me traía. Al que me traía, bregaba con lo interno, como dice uno. Siempre estuve viniendo, siempre estuvieron fieles y siempre querían que yo estuviera acá. ¿No entiendes? Ya te estás estableciendo aquí, básicamente ya tienes taller nuevo. Como dijiste, todavía no tienes las puertas abiertas, pero estás bregando con dos o tres para ir amolándote para la copa, ¿verdad? Claro, seguimos, seguimos. Siempre bregamos, no es que no estamos bregando. Lo que pasa es que en este taller, ¿sabes? Yo tengo licencia de técnico automotriz, estudié mecánica liviana, regular, ¿sabes? Lo más que me trae es un carro de fiebre, pero me quisiera, ¿sabes? Organizar y poder bregar mecánica regular, aparte de la mecánica racing. Y, ¿sabes? Yo digo que estoy cejado porque no he puesto anuncios, no he dicho que nada. Brego con el portón cejado, pero la lista es larga, como quiera, ¿me entiendes? ¿Qué te motivó a ti a entrar en esto de la fiebre? Bueno, lo que pasa es que mami era bien fiebrúa y entonces yo me quedé montado en cajos de fiebre y siempre esa fiebre iba dentro de mí una cosa, pero todo lo que hacía ruido, se movía, todo, allá estaba yo, ¿me entiendes? Quería estar metido en la fiebre, todo. ¿Te pasabas en la fiebre con tu mamá? Con mami, con mami. Ella tenía cajos de fiebre y andábamos todo el día en cajos de fiebre. Para la escuela es un cajo de fiebre, ¿sabes? Para todos lados, es el cajo del diario de ella. Tenía un Datsun que era 3TC. Un 3TC, ¿era tu auditorita? Los dos eran 3TC, pero ese era un fatback, blanco. Y se pasaba entonces en la pista y ahí tú empiezas... No en la pista, en la calle. En la calle. En la escuela sí, porque me habías dicho algo de la 10 que se pasaban en la clandestina. Sí, en la calle, en la calle se pasaban para aquí, para allá y ella iba con nosotros y otros le guiaban. A ella también le daba, pero como iba con nosotros y eso, nos bajábamos con ella para allá en un sitio seguro y ella daba el cajo y el otro lo guiaba. Y me gustaba ver cómo el cajo se movía. Claro, claro. Qué cool, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, eso estamos hablando de asfalto. Ella empezó en la brega, en el asfalto clandestino, pero tú no estás en esa línea. No, pero ella también, nosotros íbamos para los enduro. Íbamos para los enduro, ella tenía samurái y me lo soltaba a mí. Ella era fiebruda de verdad. Sí, sí. Tenía carro de pista, de calle y tenía samurái. Tuvo samurái y tuvo varios cargos, uno detrás del otro, así que siempre estuvo ahí. Ya, o sea que la fiebre vino de mami. De mami. Vino directito del ombligo. La mecánica, ¿de dónde? Bueno, pues la mecánica, como nos pasábamos también, crambiando en el río, en cascos de samurái y todo eso, como yo digo, siempre había que mecanear en el monte. Pues, o sea, se rompió una unión, allá la trataban de cambiar en el monte, así seguíamos y mami también me caneaba a veces, o sea, y me gustaba, me gustaba, o sea, me gustaba que era algo que tú tienes que usar mucho, o sea, la mente. O sea, hay gente que dice que yo no sé cómo tú sacas todos esos tornillos y los tiras todos ahí, yo los puedo tirar todos, o sea, eso, y todos los días algo diferente. Me llamaba mucho la atención. El primer carrito que oregaste, ¿cuál fue? Bueno. ¿Qué hiciste tú? ¿Para coger cualquiera, calles, escuelas, este... Por eso, porque el de mami nosotros lo hacíamos tanto, lo desarmábamos, lo armábamos como si fuera un Lego, pero mío, mío turbo, este, una Staller, cuando estaba como en octavo o noveno. ¿Era tuya? Mía, Mitsubishi 4G63, full injection y todo, para que el tiempo, la mayoría del mundo cogían agüebel y todo, y carburación y eso, y yo era full injection. Y en esa fui para la Jai, cuando llegué, ya tenía ese Staller turbo, yo bregaba varios cafos que, o sea, que nadie me conocí, literal, yo seteaba carros de gratis, seteaba carros de gratis y todo eso, para eso mismo, para empezar de cero, para poder hacer nombres. Me acuerdo que seteaba una Tercer que tenía un amigo mío que trabajábamos juntos, porque después que salí de la Jai eso, me fui a trabajar para una fábrica, y allí lo conocí eso, y lo seteaba por la calle, porque yo tenía carros míos, ¿me entiendes? Yo los traqueteaba, pero yo empecé con los de mi hermano, empezamos con Mirasturbo, y este era una Tercer, con un motor de esos, y lo mismo, íbamos para el Dino, ahí fue, por primera vez que fui para el Dino, fue con esa guagua, y así seteaba de gratis, me amanecía, hacía mecánica de gratis, todo eso, para poder uno empezar desde abajo. ¿Después pasas al fango? Pues el fango siempre estuvo en lo que te digo, en que los domingos cogíanos para el monte, para aquí y para allá, cuando habían enduro, pues íbamos a endurial, eso. Cuando antes de la arena, se cogían doble puña, que eran las categorías que estaban, un montón de categorías, pues cuando yo empecé que hice el primer Samurai, lo empezamos a meter a la categoría Turbo A, que era hasta motor 1006, y le montábamos dos paletitas de plancha de esas bajitas, sin tocar la suspensión ni nada, y nos metíamos ahí a curarnos. Una parte de esto del Samurai y de las categorías, a pesar de que eres bastante joven, porque ya tienes básicamente dos categorías creadas por ti, la primera, que es la Turbo Calle, ¿de dónde sale? Pensar, oye, estamos matándonos aquí, en esto, aquí hay que hacer una categoría para nosotros. A veces uno piensa las cosas, pero no se sienta a analizarlas, y a veces lo que hay es que dar una opinión, echar algo a correr, como dice uno, a ver lo que sucede, no hacer opiniones negativas, sino buscar de dónde uno tiene que llegar a dónde las personas, y dar opiniones positivas, o buscar, mira cómo surgió la primera categoría, acho, pues eso más chincho es como si fuera mi papá, porque siempre ha estado dándonos la mano, cuando cogíamos ahí, siempre que hice todos los primeros proyectos, él siempre ha estado dándome la mano full, y él cogió una pista en Vega, bajó un tejeno, y me dijo, mira, vamos a hacer un evento así, era fango, y yo iba, pues claro, iba para la Turbo A, para la Turbo A, y él dijo, acho, estaría bueno para hacer una categoría con los carros tuyos esos, y yo le dije, pues con los míos nada más, o sea, se usé hace un evento, ¿Cuántos tenías? Bueno, sabes, ya que yo había hecho, y de los que me caneaba y todo, eran como más de 15, ¿sabes? ¿De dónde estás hablando 15 carros en ese tiempo? Sí, de calle, porque eran de calle de chillar goma, pero de lo que es el chincho que va ahora, pues ya por ese tiempo, no, teníamos un montón de carros hechos para la calle, no, pues eso me dice como que estaría bueno, y yo le digo, tú no te atreves, y dice, me atrevo, sí, y nos sentamos allí mismo en el machín, y hicimos una regla, que fue por lo más que ejeculamos, fue por goma, ¿sabes? No permitimos hasta 2JZ, todo eso, pero por carros que nosotros conocíamos que habían, que eran competitivos, y los soltamos y los ejeculamos por la goma, así empezamos esa categoría, en la pista de hueso. Esa categoría la solvieron todas las pistas, y todas las pistas de Puerto Rico ahora están corriendo bajo la categoría que tu hueso crearon. Exacto, porque tú sabes que antes en el fango eran muchas categorías, turbo a turbo B, pues se incrementó la turbo calle, pero cuando se va a la arena, que se siguen disolviendo todas las categorías, la turbo calle se quedó, ¿sabes? Se quedó así como mismo estaba. Y es una de las categorías más duras que hay. Sí, y que más le gusta al público, que más le gusta, además competitiva, que da mucho, o sea, mucho show al espectador. Entonces, se va de control la categoría. Ajá, después pues, entonces se siguen metiendo, como no había muchas reglas, entonces los dueños de pista tampoco sabían, porque fue una categoría nueva, se empezaron a meter cajos que no eran, entonces los dueños de pista los dejaban, se hizo una junión entre los corredores y se hizo una regla, que es la única que tenemos escrita, que hemos tratado de seguir por esa línea, para no descajilarnos tanto como dice uno, pero así fue que surgió. Entonces, de ahí nace lo que fue la turbo calle después ahora, tratando de retomar lo que dejamos. Tratando de arreglar una, hicieron el monstruo que tienen ahora. Sí, porque tienen carro que son unos monstruos. Yo llegué a pensar en cierto momento que no corríamos 4.9 y ya van por 3.8, y me atrevo a decir que se puede correr 3.7 o 3.6. Wow, en estas maquinitas. En esas máquinas. Es brutal, ¿verdad? Y ahora, viendo el descontrol, descontrol no, que los carros están volando, y la gente, ¿verdad? Como que coge miedito meterse en una categoría, donde tú vas a hacer menos que carros que están volando, decides ahora crear otra categoría. Sí, porque en aquel, en el entonces, cuando la categoría empieza a coger el auge, se llegaron a meter hasta 60 carros. Yo digo que en Orocovi, y se empezó un evento con 40 y pico. O sea, era una categoría que había mucho quorum. Cuando tú dices que se sale descontrol y toda la vuelta, pues ahí baja el quorum. Yo siempre decía, no para dividir, para hacer dos categorías, pero todo el mundo pensaba que era dividir los que estaban, ¿sabes? Porque ellos se dejan llevar por los que estaban, pero si están viniendo aquí, sí los divide. Pero es que no es eso, lo que es dejar esa como está y virarla como empezamos, para tratar de regular los carros más, ¿sabes? ¿Tú buscando el crecimiento? Claro, el crecimiento de cantidad de carros. ¿Cómo logras convencer al huesito? No al huesito, porque había muchos que siempre daban la opinión que sí, o sea, eran compartidas, pero no sacías, ¿me entiendes? Pues yo dije, déjame, empecé a llamar a los muchachos mecánicos que bregan como yo por ahí, con cajitos de calle. Mira, que tú creces, hacemos esto. Así, así, estoy pensando hacerlo así, hacerlo así. Claro que sí, me apoyaban, aquel, el otro. Pues buscamos auspiciadores, que entre ellos, ellos auspiciaron también para la categoría, pues yo seguí llamando, hueso, dale, seguro que sí. Llamé a Popeye Machine Shop, claro que sí. Seguí por ahí, se unió Suá, que es de Coneric, un fabricador duro, viene para Puerto Rico a vivir, apoyó la categoría. ¿Sabes? De los que auspiciaron así, Suá, Miguel Payne, Xavi Turbo, este servidor, este hueso machichó. Ahí fuimos con el plan donde huesito, mira, huesito, lo envié, mira, tengo esto así, ya sale, envié lo que. Las reglas, ¿sabes? Las puse yo mismo. ¿Qué tú crees? Pero estaba por escrito. Claro, por escrito. Mira, estas son las reglas de una categoría nueva, porque yo lo iba a hacer y se lo iba a llevar a él. Si él me decía que no, pues se lo iba a llevar al dueño de una pista. Si ese me decía que no, se lo iba a llevar al dueño de otra. Alguien lo tenía que adoptar, ¿me entiendes? Pero de la primera, pues si tú me dijo, claro que sí, de hecho, de verdad me gusta, vamos a meterle. Y yo le dije, pues háblate, ¿se podrá meter en tu evento? Claro. Y háblate con Joy. Joy dijo que sí, y lo hicimos así. Y nació una nueva categoría. Nació. Y estí loco de que empiecen a correr y que empiece a dar más resultados de los que ha dado hasta el momento. ¿Cuántos ya más o menos hay inscritos ya? Treinta y pico. Y todavía nunca han corrido. Por eso, hemos tratado, como saben, se ha suspendido por lluvia. En la primera vez nos fuimos a coger por otro lado. Ellos están bien fiebrados y no. Y como son corredores, me gusta mucho porque son corredores nuevos que nunca han tenido, nunca se han parado en una pista, en un paralú. Pues nos fuimos para un sitio, practicamos la salida aquello, ajustamos los cascos, llega la copa, llueve otra vez y tratamos de coger esa categoría. Pero ha hecho no se coge, había un cajil malo y nos unimos y entre todos decidimos posponerlo para evitar un accidente, ¿me entiendes? Para no empezar con el pie izquierdo, como dice uno. Una categoría empezando mal. Empezando mal y pues, pero se curaron, se curaron, se curaron. A la que corran y vean que todo el mundo puede competir. Exacto, y todo el mundo tiene posibilidad. Lo que hice fue que lo regulé a 5.5, ¿sabes? Porque yo sé que es un número que está ahí donde todo el mundo puede estar. Sí, sí. Y si veo que la mayoría se pasan, pues le bajamos un poquito el índex. Sí, sí. ¿Entiendes? Hasta un punto donde no se salga el que quiera volar, tiene opciones. Los esperamos con los brazos abiertos. Así mismo. En algo más que te quiera destacar, ¿verdad? Otras cosas que quieras hacer. Bueno, tenemos la Stanley que viene por ahí. ¿Viene con Stanley? Ajá. Quiero correr en el cuarto milla, ¿sabes? Eso es mío propio, ¿sabes? Personal. Hacerla yo, setearla yo, guiarla yo a ver, ¿sabes cómo nos va? Eso. ¿Con qué combinación viene? Este, 3S GT. ¿Viene con Toyota? Mi meta, ¿sabes? El top es poder coger Hally. Guiando, yo, ¿sabes? ¿Qué hicieras guiar un carro raro? Despedirme como si no fuera a volver. Es un deporte que también ha venido mucho. Sí, es extremo, bien extremo, bien extremo, de verdad. Pero ese es el que de verdad me... Yo digo que es el que me encanta a mí, pero bueno, aquí no lo hay. No, quiero agradecer a los clientes que siempre me han apoyado condicionalmente. Quiero agradecer a los auspiciadores que igualmente siempre sé que han creído y me han dado la mano desde la primera categoría de hueso, todo el mundo. Y ahora, los dueños de pistas, ¿sabes? Todo el mundo y estamos aquí a la orden para lo que sea, para que el deporte siga creciendo. Sea en la brea, sea en la arena, sea en el agua, sea en el aire. Donde quiera que podamos darnos, ¿sabes? Poner nuestro granito, ahí estaremos. Nada, te veo, papi, te veo en la copa para el fiebre. No te digo que voy a coger la misma categoría porque el mío no llega ya. El mío, tú dijiste 5 o 5, el mío lo que más que coge son 12. No, pero estás ahí, el mínimo, ¿sabes? No te puedes correr de 5 o 5 para abajo, pero puedes coger de ahí para arriba todo lo que quieras. Además hay más opciones, hay braques, y hay braques, y ahí hay chavo también, hay buenas premiaciones, ¿sabes? Así que hay para todo el mundo en esto. Próximo video, Copa para el Fiebre, en febrero 27, se me cuida. Febrero, no, perdón, enero 27. Gracias por la visita, aquí a la orden siempre, sea con cámara o sin cámara. Riqui, te lo agradezco un montón, de verdad, siempre estuviste dispuesto, de verdad, gracias, te lo agradezco. Y a los clientes, gracias, ya estamos en Puerto Rico, se pueden comunicar a mi número de teléfono, 787-382-6499, para programación, para inventos, para lo que sea, hasta asesoría, lo que sea. Yo siempre le doy la mano a todo el mundo, el que me conoce sabe cómo soy yo. Si quiere que su samurái corra, si quiere que su, o no samurái, el hombre brega de todo, ¿sabes? Ahora mismo está más desarrollado en el samurái porque es lo que le están trayendo, ¿verdad? La mano, pero si le quieren traer su carrito de pista, él está dispuesto a todo, no le tiene miedo a nada. Como les digo, no hay motor que valga, si viene con un motor de motorita de esos de scooter, él se lo va a bregar en el motorcito y vas a coger en la pista. Ya lo sabes. Jiqui, te lo agradezco, mano. Gracias a ti por la visita.